Chicos, ¿están preparados para el mejor campamento de sus vidas? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Tengo miedo. ¿Cómo? ¿Por qué tienes miedo, Paloma? A ver, ¿por qué tienes miedo? Nunca he ido a un campamento. Pues mira, no pasa nada en los campamentos. Lo único que te podría pasar es que salga un lobo feroz y te mate. A mí me pasó eso una vez. ¿Te mató? A mí me pasó con un lobo, pero me terminé enamorando del lobo, del hombre lobo, la verdad. Sí. ¿Y qué tal? ¿Y qué pasó? No sé. Fueron como todas mis historias de amor, que no tienen un final. Porque los dejo ahí. No pasó nada. Wow. Increíble. Ajá. Las historias de amor de Mora. Ya. Ajá. Sí, qué buena. Entonces sigan. Hoy día les dejo hablar a ustedes. A ver, quiero escucharlos. Hablen, hablen. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué me cuentan? ¿Qué vamos a hacer hoy día? Me voy para el agua. ¡Vamos a nadar! Ok, ¿por qué están metiéndose a un lago? ¿Qué están haciendo? ¡Salgan de allí! Ven, ven a divertirte. Ven a divertirte. Pero esto no es una piscina pública. Salgan de ahí, chicos. Va a llegar la policía y los va a sacar. Los van a llevar a la cárcel. Los van a llevar a la cárcel. Salgan de ahí. Salgan de ahí. Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Paloma, paloma! ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Salí! Dios mío. Que se ahoga. Miren, 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 miren. Hola. ¿Qué le pasa? Ven acá. El pan se mojará. ¡No! Pues si le echas al agua, el pan sí se moja. Miren. Un pan mojado. ¡Pan mojado, pan! ¡Pan mojado! ¡Ya! ¡Pan! ¡Chu, chu, chu! ¡Oh, my God! Tiene... A ver, ¿tienen planes de lo que vamos a hacer hoy o no? No. Yo quiero comer, quiero comer, quiero comer. ¡Paloma! ¡Palomín! ¡Tu hermana! ¡Se parece a tu familiar! ¡No! ¡La tía de Palomín! ¡No! ¡Es la nueva novia de Paloma! ¡Ah! ¡Me estás engañando! ¿Hola? ¡Qué tan rápido! Cambié de pareja. Ayer era reja y hoy es esta vellina. Es mi Paloma. No la toquen. Paloma, ponte atrás mío. Te defiendo. Ponte, ponte atrás. Te defiendo. ¡Ayúdame! A ver, si no se alejan de Paloma, me las termino baneando a las dos. ¡A las dos! ¿Por qué te quedas sentada ahí? Me voy a sentar. ¿Por qué te quedas sentada ahí? Yo nomás te observo. Nomás te observo porque la verdad es que Paloma me dice otras cosas a mí. ¿Eres un mujeriego? No. Confío en ti. Me engañas. Mentirosas ustedes. Venga, miren. Tengo un plan para hacer algo súper, súper divertido. Y es que acá hay una cancha de fútbol. Entonces vamos a jugar al fútbol y... ¿Qué les parece? Ayuda. No, o sea... Ayuda. Ayuda. No seas tú. Oh, my God. Sáquela, 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 sáquela. Espérate. Oye. Paloma. Salí, salí, salí. Paloma. ¿No has visto por allá? ¿Es el mismo hombre que encontramos la vez pasada en el video de Carolina? ¿No es el mismo? Sí es. Se parece mucho, se parece mucho. ¿Y qué hace por acá? A ver, vamos acercándonos. Venga, chica, chica, chica. Venga, venga, venga. Hola, Poblerino. ¿Cómo estás, Poblerino? ¿Cómo te va? ¿Qué haces por aquí? Hola, mi brother. Otra vez me pongo cerca tuyo. Oh, my God. Siempre quitándole... Esa es culpa de Carolina. Ey, ¿qué haces acá? Ya, cállate. Me gusta su bigote. Cállate tú también. Ya, a ver, ¿qué pasó? Estoy acá porque me han comentado los poliardinos que están pasando cosas muy extrañas por acá. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Un tal grupo del villano Pancho está secuestrando personas. ¿Están secuestrando personas? Ok, Alejandra, ve. ¿Para que te secuestren? ¿A dónde voy? ¿Para que te secuestren y nos salvemos nosotros? ¿Hola? ¿Qué me haces a mí? No, mentira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es porque soy un oso. Cállate, cállate. Yo no creo. Yo no creo en esas cosas. Y para, bueno, como veo que van a estar pasando por acá, a cada lado mío tengo un cofre. Y ahí hay unas cosas que pueden servirles para protegerse. Sí, me llevo todo. Todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío, todo es mío. A casa. ¿Holga? Yo no quiero nada. ¿Por qué no vas a... ¿What? ¿Por qué no vas a ponerte nada? Mírame, mírame, estoy facha, estoy facha. ¡Eso es para Paloma! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Déjale que eso es para Paloma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que vengas! ¡Ay, no, bueno, no puedo matarla. ¡Qué buen juego! Entonces... ¡Al cuadazo! Entonces, señor Poblerino, esto nos ha dado para protegernos y salvarnos de Pancho Villano. Sí, de Villano, pues, tengan mucho cuidado porque dicen que son personas muy, muy agresivas. Ok, gracias, gracias por su información. No, no creo, no creo. Creo que nos están mintiendo. Bueno, pues, ya no déjalo ahí, ¿no? Yo digo, ya nos fuimos hace rato. Gracias, Aleja. Un gusto, güey, por percatarte. ¡Ven acá, Carolina! ¡Ven! ¡Ven acá, Carolina! ¡Voy, voy, 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 voy! Ese gorro me quedaría mejor a mí. Sí, de hecho. Pero que Leslie me dé a pechar ahí. ¿Quién es Leslie? 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 ¿Quién no sé qué está diciendo? El que yo no sé qué está diciendo. A ver, toma, 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 palomita. Te regalo esto y está ahí. Para ti. Gracias. Ajá. Y que te dé el casco a ella. Mira, te doy una espada. Para ti. Hola, Carolina. Mira, te doy esto de por aquí y esto por aquí y esto para ti. Todo para ti. Para que luego no te andes quejando. Ahí está. ¿Ves? Todo bien. Toma, paloma. El gorrito. Y esto también. Me veo muy bien. Ok. Te ves muy sexy. Gracias. Muy sexy. Venga, acércate. Acércate, 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 acércate. ¡No, ya es broma! ¡Ay, ya es! ¿Por qué no? Nada. Chicos. Porque ella dice que no cree en nada y que no se lo quiere poner. Pues si no se quiere poner, pues que no se ponga, ¿no? No le vamos aquí a insistir a la niña. Siempre haciendo lo que ella quiere. Tengo ganas de ir al baño. Creo que gritó, ¿no? Sí, como que gritó. La verdad. ¡Hala! ¿Cómo que? Ey, sí, cierto. Me voy a darles esto. Me voy a darles esto. Ahí, para. Te van a tragar. ¿Qué estás hablando? ¡Sóblalo fuera del video! Oye. Acabo de gritar. Sí, ¿verdad? ¿La escucharon, cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que vino como... No sé. ¿Por allá? ¿Dónde se fue? No, creo que... A ver. Tú, paloma. ¿Quieres un perro? ¡Olfatea! No, no soy un perro, pero... Ah, sí, cierto. Tengo instinto de... Ey, creo que... Venga, 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 venga. Te sigo, te sigo, te sigo. Corre, corre, paloma. Te sigo, te sigo. Te sigo, te sigo. No le pegues a paloma. Ey, miren unos carteles. A ver. Quiero verlos, quiero verlos. ¿Dónde están? A ver. ¡Ah! Mentira, mentira. Dice, acá no está su amiga. Acá todo es muy legal. Acá no se secuestran, pero... Ignoren esta prisión. Antes de... Ok. Ah, entonces vámonos. ¿Cómo que no vamos? ¿No escuchaste que venía por acá el grito de aleja? Sí, pero si los carteles dicen que no está acá. Así que vámonos. Sí, vámonos. ¿Para qué va a ir? Pero acá hay una cadera. Pero hay que buscarle. Y si está secuestrada y está a punto de matarle. ¿Qué vamos a decir? Métete. A que la maten. ¿Hola? 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 ¿Por qué quieres sumerte? ¡Ay, está muy hondo, paloma, abuela! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta no será la guarida oculta de Pancho Villano. ¿Te imaginas? A ver, ve primero, Carolina. Tú ve primero, tú ve primero, tú ve primero. Espera, espera, espera. Tengo miedo. ¡No! No, 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 pégale, 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 pégale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, Dios. No, cuidado. ¡No! Hay muchos. Pégale, 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 pégale. Pero, pero, ¿qué es esto? ¿Por qué todo viene por mí? Pero, por... Ayudadme. Ayudadme. Vamos, vamos. Ok, ok. Vamos. Quietos, quietos, quietos. ¿Qué está pasando aquí? Ya no hay más nadie, no hay más nadie. Sí, 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 ahí ya lleva al fondo, al fondo. Tú ve primero, pandilo. Pandilo, pandilo, paloma, ven para acá. Ven para acá. Pero, pero, tengo mucho miedo. Déjame tu madre, déjame tu madre. Pero ven acá, entra, entra rápido, entra rápido. Tú primero, tú primero, pégale, 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 pégale. Ay, Dios mío. Pero acá queda uno. Pero, ¿qué hace Carolina que no nos ayuda? Perdón, es que estoy en shock. Hay dos caminos. Ay, mágete ahí. Pégale, entren, entren, entren ustedes. Pégale, pégale, pégale ustedes. Dios mío. Pégale ustedes, pégale ustedes, pégale ustedes. Pégale ustedes, pégale ustedes, pégale ustedes. Ay, Dios mío. Pégale, pégale. Ay, gracias a la... Paloma, hay un botón. Ay. No, 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 Paloma, no. Oye, ¿tú viste eso cómo salió la lava y se lanzó la lava? Pregunta, 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 ¿existe por qué eres tan tonto, Paloma? Palomina es muy tonto, voló cuando no tenía que volar. Eres muy tonto, ahí está, venga, venga, venga. Ay, vamos, 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 vamos. ¿A qué más gente? ¿Qué? Hay un... ¡Es una lápida! Ay, Dios mío. ¡Es más gente acá! ¿Cuánta gente ha muerto aquí? ¿Cuánta gente ha muerto? ¡No! ¡Es la lápida de Alejandra! No, 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 no. Ay, no, espérate, se quedó atorado. Baja, baja, baja. ¡Que viene una araña! ¡Que viene! La lápida de Alejandra. ¿Se murió? ¿Era por así? Sí, vamos. No. ¡Ah, no se crea! ¡No! ¡No! Tenemos que ir a salvarla. No, mira todo lo que hay aquí. ¡Pero, ahí vienen malos! Dios mío. Pero, Dios mío, Dios mío. Pégale, pégale, pégale. ¿Qué es todo esto? Esta se pone a Alejandra. Mira. ¿Será Alejandra? ¡Aleja, eres tú! No, no es. No, no. No, no. Bueno, vamos. Vamos, vamos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay más. Todo esto me da mucho miedo y me da... No sé. Estaba amarrado. Ese estaba amarrado. Ese cayó todo amarrado también. ¡Pobre gente! ¡Pobre gente! ¡Ay! ¡Hay más malos aquí! ¡Hay más malos! ¡Pero, pero cuidado! ¡Ay, Dios mío! Pégale, pégale. ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡De arriba, de arriba, de arriba! ¡Aleja! ¡Saca su sal! ¡Mora! Mira, creo que es esta. Creo que es esta, creo que es esta. ¡No! ¡No es esa! Es allá. Creo que viene de allá. ¡Ay, el monstruo gigante me tiene atrapada! ¿Y cómo llegamos a ella? Está atrapada por Pancho Villar. Escúchame, ¿cómo se... ¡Mira! ¡Allá adentro hay una escalera! ¡Oh, no! ¿Tenemos que pasar esto? A ver, hay que romper esto. A ver, intenta romperlo. ¿Cómo rompermos esto? No me deja. Chicos, tienen que venir rápido. Oye, pero... Escúchame. Entonces, si tenemos que venir por aquí... ¡Hagamos un pico! ¡Tenemos... ¡Ah, mira! ¿Cuánto tenemos madera aquí? Ok, ok, ok. Hagamos un pico con piedra y creo que con eso podemos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Chicos, tengo miedo. Hay que estar rápido antes de que vengan más villanos. Oye, yo no sé ustedes, pero lo que estoy picando no me sale. ¡Para! Tengo... Ahí te lo hice, ahí te lo hice. ¡Ah! ¡Oh, gracias! A ver... Ah, bueno, tampoco me sale la... Alguien que pique por mí y me haga un pico de piedra, por favor. Si están amables. No podemos. ¿Por qué? No, sí puedes. Mira, lo está haciendo ahí, lo está haciendo ahí, lo está haciendo ahí, Paloma. Dale, Paloma. ¡Dale, Paloma! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! Tíralo, tíralo. Ahí está. Tíralo, tíralo. Ok, tenemos esto, tenemos esto. Ok, voy a romper esto por aquí. Vamos a poder salvarla. Preparados, ¿ah? Preparados, listo. Peguen, 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 peguen. Que vienen muchos. Pero pega, 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 pero... Son un montonazo, son un montonazo. Pega, pega, ya. Les ayudo, les ayudo. Ya no hay nadie, ya no hay nadie. Es que te pareces a ellos. ¿Hola? ¿Qué me matas? ¿Cómo que me parezco a ellos? ¿Hola? Ya, ya, ya. Es que mira. Paloma, ayúdame, Paloma. Ayúdame, Paloma. Es una grosera. Ya, 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 ya. Ey. Ya pasamos, ya pasamos por acá. Venga, ven. ¡La manzana! Ayuda. Por la manzana. ¡Ayuda! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué haces pegándome? Déjame, mora. Vamos, 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 vamos. ¿Por qué se pega mucho? Vaya, usted primero, que me da miedo. Tenemos al jefe final ahí arriba. Dale, Paloma, te sigo. Abre, abre. ¡Pasa, Paloma! ¡Rápido, Paloma! ¡No! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo, sí! Tienen que ayudarme a bajar. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y si la dejamos ahí? ¿Y la dejamos ahí por dos? Ya la salvamos. O sea, ya no tiene mi llano. Está bien toda graciosa ahí. Hay una llave acá, hay una llave acá. Alguien me la pasa, por favor, que tengo miedo de romperla. Espérate. Ajá. Ayúdame, ayúdame. ¡Sácala, sácala! ¡Tan difícil sacarla, Dios mío! Ok. Tíramela, tíramela, tíramela. Tíramela. ¡Te damos la llave para liberarte, Aleja! ¡Preparada! Ahí está. Mis habilidades de paloma. No, no, vámonos. No se escucha animada. Ya sé. Nunca, nunca. Siempre habla igual, del mismo tono. Pero, pero... ¡Animada, por favor! Chicos, dejen su like si creen que Aleja nunca, nunca habla con ánimo. Siempre como si se estuviese muriendo. Like, 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 like. Y la salvamos también, porque mientras tanto no vamos. Cuando empieces a hablar bien, te salvamos. ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por quitar la telaraña!